Buenos días mi gente, hoy es otro día soleado aquí en la ciudad de Nueva York Así es que, a disfrutar con la mejor energía y la mejor música Ay, 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 tu amor me enferma hasta ponerme tonta Ay, 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 tu amor es mal de amor Ay, 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 tu amor me seca y me humedece el cuerpo Ay, 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 tu amor es bien de amor Corazón que salta y sobresalta me da paz y me acaricia el alma Ay, mal de amor que vas poquito a poco Guárdame el amor que te sobra para dar el resto de mi amor Mal de amor, mal de amor que vas poquito a poco Guárdame el amor que te queda para ser tu dueña Ay, 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 entre la luna y yo no existe diferencia Ay, 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 sin ti ya no soy sol Corazón que salta y sobresalta me da paz y me acaricia el alma Ay, 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 mi amor Ay, 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 mal de amor Ay, 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 mal de amor Ay, 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 mal de amor Ay, mal de amor Quedas poquito y mucho, guárdame el amor Que te sobra para dar el resto de mi amor Mal de amor Quedas poquito a poco, guárdame el amor Que te queda para ser tu dueña, guárdame el amor Ay, 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 mal de amor Ay, 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 mal de amor Ay, mal de amor Quedas poquito a poco, guárdame el amor Que te queda para ser Te pido, guárdame el amor Ay, mal de amor Ay, mal de amor